Oh San Juan, apóstol amado, mensajero de la verdad divina, bajo la sombra de tu experiencia encontramos la luz en la doctrina, testigo privilegiado de la transfiguración y la última cena. Tu pluma revela la profundidad del amor que trasciende la esfera terrena. En la barca de la fe, fuiste compañero fiel de Pedro, guiando la iglesia con tu sabiduría y amor sincero. En la isla de Patmos, revelaciones celestiales recibiste, inspirando el apocalipsis, donde el misterio de Dios se viste. San Juan, apóstol intrépido, a tus pies nos humillamos, buscando tu intersección, mientras en la fe avanzamos. Bajo el manto de tu influencia, hallamos consuelo y guía. Como discípulo, en busca de la verdad, que no desvía. En el pecho del Maestro, reposaste con devoción, capturando el latir del corazón de la redención. Oh San Juan, testigo del calvario y la resurrección. Tu experiencia nos impulsa a vivir con convicción. Intercede por nuestras almas. Apóstol de amor ardiente, para que en nuestra vida, la gracia siempre emergente. En este evangelio, encontramos el mensaje de la vida eterna, que nos llama la comunidad divina, sublime y fraterna. Oh discípulo amado, guardián de la verdad revelada, danos tu coraje para proclamar la fe sin medida. Que en nuestra jornada, como faro resplandezcamos, llevando la luz de Cristo a aquellos que aún no amamos. San Juan, en tu vejez, sigues siendo un faro de esperanza, transmitiendo la verdad, con la pluma como lanza. Que en tu ejemplo, encontremos inspiración, revivir una vida de entrega y consagración. Que tu amor por María, Madre de gracia infinita, nos impulse a acogerla en nuestra senda bendita. Oh San Juan Apóstol, evangelista prolífico, ruega por nosotros, que buscamos tu influencia benéfica. En la contemplación de la palabra y el amor divino, nuestros corazones se encuentran descanso y camino. Oh San Juan, apóstol de la luz, que nunca se apaga, que ya no se sea la comunión eterna, que en Cristo fragua. Amén. Gracias por haber escuchado esta oración, invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus peticiones en los comentarios.